Ángela, ya te miré salir del hotel con ese tapón de botella. A ese tapón de botella le gustan las argentinas. ¿Que no te das cuenta o qué? Ponte lista, muchacha. Tan chiquita y tan jovencita y andando en los hoteles ya con un hombre. ¡Qué vergüenza! Yo en mi época no hacía esas tonterías. ¿Ese ejemplo te dimos mi suegra Flor Silvestre y yo? ¿O qué? ¿Qué te está pasando? Nosotros vinimos de familia. Si tuviera tu abuelo o don Antonio, ¡qué vergüenza le darías! Somos de familia, de hogar, no de... Como tú andas de ramera, muchachita grosera. Ya cálmate, Ángela, por favor, ya cálmate, ya me cansaste. ¿Qué? Te le voy a decir a tu padre que te pongo una pera buena. ¡Ay! Uno con los hijos no tienen una cara limpia. Cálmate ya, por favor, déjate de salir de los hoteles con los pelados. Ya sé, todavía le faltan muchas más para que andes tonta. No tienen la culpa los viejos, sino uno de mujer que les da chanza. Cálmate, por favor, ya. ¿Me entiendes a la coronilla esa maldita, muchacha?